Hola que tal amigos, bienvenidos a una sección más de Es Viral, en esta ocasión vamos a hablar de lo más viral que ha ocurrido en esta semana, me acompaña Fajardo, hola Fajardo que tal, bienvenido Pues muy bien, gracias, gracias a vos por invitarme a tu programa Es Viral Hoy vamos a hablar de las cosas más virales que han sucedido durante los últimos 7 días, estás preparado para brindar tu opinión, no tengas miedo, no te cohibas, no sientas que tal vez estás fallando en algo, no aquí es pocoso, un poco gracioso Pero obviamente sin faltarle el respeto a las personas, ¿estás listo? No, claro, claro y te entiendo, he visto el programa es Viral y sé que vos te vas con los chambres más calientes de momento Bueno y vamos a iniciar con el más caliente Contame ¿Sabes por qué no hay frijoles? Claro, claro, la que se negó a que le dieran un puste de frijoles ahí, medio feo, seguro que es Semejante escándolo el que se ha arrumado, tenia una porca en mis frijoles, Fajardo, déjame contarte Después de que vino en la caravana, hizo su voz de que no quiero frijoles, que viene para canto, luego que la dejaron entrar a Estados Unidos, salió victoriosa Y después de que se peleara con un ex agente que le quiso ensartar un puñal a alguien, o no sé si se lo ensartó, luego que estuvo tres meses en la cárcel y que después la deportaron porque no pudo pagar la multa de 10 mil dólares Escucha, pero es que son 10 mil yucas también que obviamente ya venía llegando ¿A dónde fue? Nos fregué, ya quisiera tenerlos, no fregué Pero ella venía llegando, la sueltan con condiciones y todo, hace el planche, hay 10 mil dólares, todo ahí mi flow lo conseguí Imagínate, y se fue directito a nuestro país, Honduras, y que crees, ahora es estrella de televisión Así vi que la contrataron en un canal, pero para esos detalles lo vas a dar, obviamente Vamos a ver un poquito de lo que pasó Lady Frijoles un poco emocionada y asustada, porque ya Lady Frijoles tiene trabajo a partir del día de mañana ¿En serio? Solo tiene dos, tres días de llegar a Honduras y Lady Frijoles ya tiene trabajo, enfóqueme Leia, por favor Lady Frijoles comienza a trabajar mañana en Qubo TV, está el programa de las doñas ¡Ay, qué bueno! Se integra al programa de las doñas, es madre de familia, ya es doñas Va a tener que prepararse todos los días, es un tema que tocan madres como ustedes, señoras, que tocan temas cotidianos de la vida de las madres Miriam Celaya, le puedo decir bienvenida a la Junta Gracias, gracias Gracias por todo, gracias, gracias ¿Cómo se siente que llegó? ¿Cuándo llegó Honduras? El viernes Bueno, y se fue con dos mil lempiras, pasó todo lo que pasó y ahora ya empieza a trabajar en un canal de televisión donde va a tocar los temas que tocan todos los días esta señora que tenemos aquí de tres a cuatro de la tarde, ¿cómo se siente? Feliz Gracias, gracias porque Dios no me fue a arrojar allá contra mis enemigos, sino que Dios me fue a poner en un lugar espacioso Y le doy gracias a usted también por darme trabajo, la verdad y salir adelante por lo que más amo en mi vida, que mi padre, mis hijos, gracias ¿Qué opinas de eso Fajardo? La noticia trascendió de tal manera que aquí le voy a poner algunos noticieros internacionales Despierta América, dice de indocumentada conductora de televisión, así vemos ahora a Lady Frijoles Noticias Telemundo, Lady Frijoles fue deportada y al llegar a Honduras en un programa de TV contó lo que vivió Siguiente, un nuevo día de Telemundo, Lady Frijoles se convierte de inmigrante detenida a estrella de televisión hondureña señores Es increíble voz, aquí son pocos los que tienen la oportunidad de estar en noticieros internacionales Obviamente Lady Frijoles se hizo muy famosa por los frijoles La más famosa de Latinoamérica, la hondureña más famosa que ha existido hasta el momento es Lady Frijoles Aquí no hay ninguna que valga, ella es la más famosa Increíble, imagínate de portada va a un canal hondureño y ¡pum! noticia internacional Pero la gente estaba en contra de eso, vos decime, aquí te voy a hacer la pregunta, yo voy a soltar mi venerito después de escucharte la opinión ¿Qué opina vos de que ahora sea presentadora de televisión? Fíjate, yo leí muchos comentarios en las redes sociales de que están en contra obviamente de que Lady Frijoles Así como Erlin, como Herminio, como todas las personas que se han hecho virales en las redes sociales, ¿no? Mucha gente en contra que para que estudian 4 años, que el periodista, que no se que Respetando los canales, yo dije, hey, es que hubo TV que compiten por decir payasadas Eso es la jocosidad de ellos, ese es el feeling de ellos Decir puro amarillismo y puras noticias que realmente a mi punto de vista no son así como que, oh wow Sabemos que tenían al moreno este, Witi, el apellido Witi, que también lo acaban de expulsar ¿Le censuraron? También que me imagino que ya tenés el chambre, ¿verdad? Sí, entonces, no es un canal que se diga así full, super serio, como que, oh wow, que hubo Te ve, pues, es de eso vos, de darle picosidad a las cosas Pero, ¿sabes qué? Tal vez no sea un canal serio, sin embargo, acá hay un papel que juega muy en contra Que es un canal, querramos o no, muy visto No, claro Entonces, ahí va controlando las mentes, ahí ya va lo malo Que tal vez no es un canal serio, pero sí es un canal que atrae la atención Y muchas personas ven ese canal y son influenciadas por el canal Totalmente de acuerdo También leí que decían, oigan, pero que periodista serio o que alguien que se acaba de graduar Va a querer ir a trabajar en un canal así ¿Y la necesidad? Pienso que hay personas que sí, sí lo harían Como lo acabas de mencionar, por la necesidad, por la falta de empleo No, yo pienso, la verdad, de que la culpa no es de Lady Frijol Es porque si a vos, a mí, al perrito, a quien sea, nos ofrecen un trabajo en televisión Todos lo vamos a agarrar En primera, es bonito salir en televisión Sí, claro En segunda, la paga, pues, tal vez ella no venía con dinero Y, pues, ahora ella es una gran personalidad ¿Sabes qué? La culpa no es de ella, sino del canal En contratar este tipo de personas que no tienen la preparación adecuada Para poder entablar comunicación con el público Porque no es sólo de hablar charlatanería Tienen que saber educar, orientar e informar a la población No sólo estar hablando Mira, en lo personal, yo siento de que esta mujer, para bien o para mal Sin intenciones, tal vez con sí toda la hazaña Nos dejó mal a los hondureños Sí, eso es planchero Vos vivimos aquí en Estados Unidos Decime si voy a mentir o no Cuando uno dice que es hondureño y le preguntan ¿Tú comes frijoles? Sí, no es pa' 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 Si te gustan los frijoles De cierta u otra forma sí, planchó Planchó con haber hecho eso Y lastimosamente, gracias a ella, la gente piensa que a los hondureños no nos gustan los frijoles Y segundo, gracias a ella, ahora las personas que hemos trabajado en televisión o que tenemos un título de periodismo Ya caemos, discúlpame señora, pero en lo más bajo Pero es que te voy a decir otra cosa también En lo más bajo, te voy a decir por qué Decime tu opinión y después te cuento la mía Mira, conozco un man, periodista Tiene su trayectoria, no voy a decir nombres Que él antes, aquí vas a saber de quién te estoy hablando Que siempre me decías Man, pero cómo es posible que de la nada sale alguien, se hace viral, se hace famoso Lo agarran marcas, lo agarran televisiones, que no sé qué pedo Ese mismo periodista, a los días estaba contratando a Alin Carranza para trabar en Azteca Ah, pero es que él, yo no sé siquiera sé si ese sujeto es periodista Entonces, bueno Él toda la vida ha sido un payaso, es un que quiere ser famoso Válgale, correo, correo Creo que la opinión de él ni siquiera importa Mira, hay un tipo de generación de personas que han venido a Inmigrando aquí a Estados Unidos Que son periodistas, presentadores Y ahora tienen su empleo acá Pero vos crees, yo pienso que aquí se divide en una línea de tiempo Antes de Lady Frijoles, después de Lady Frijoles Disculpame, pero si como extranjero Mexicano, Uruguayo, Argentino Estadounidense, Cubano, lo que vos querrás Yo veo que alguien como Lady Frijoles En un país llamado Honduras, es considerada una superestrella Y es una persona que está trabajando en televisión Inmediatamente mi mentalidad es todo el que trabaja en televisión Es una ley de Frijoles Que tal vez en el estudio, que tal vez esto Y esto nos viene a afectar gravemente a las personas Que si hemos pasado por un proceso para ser periodistas Y para estar en televisión Ya que ahora, imagínate si yo vengo Vos digamos que sos puertorriqueño y algo Yo te digo, no pues yo soy presentadora de televisión En Honduras yo presentaba un noticiero ¿Qué vas a decir? Cualquiera Esa es un canal Es un canal que se caracteriza por hacer payasada Pero tiene influencia y es lo malo Si fuera un canal que a nadie le importa Un canal que no tiene rating, pero tiene influencia ante la población Siguiente tema Fajardo De los mejores payasos Por así decirlo Que tiene ese canal ¿En qué cabeza Elsa? Te cabe decir semejante burrada Cuando las palionas son menores de edad Son niñas Son niñas Están sexualizando a un niño Es increíble Y después es Excusan Pongámoslo así Pero es que nos referíamos a las palionas mayores de edad ¿Conoces alguna paliona mayor de edad? No, porque las palionas tienen que ser estudiantes de secundaria Por ende, tienen que ser menores de 18 años De 17 años De 16 Si, valga que el canal pues A pesar del canal Tuvo su ética y dijo Ey, este man se pasó Pero algunas personas dicen que fue de compadre hablado ¿Vos crees que eso haya sido? Mira, puede ser Porque el canal no dice que lo despidió El canal dice que está suspendido temporalmente Ojo Que con decir suspendido temporalmente Existe la posibilidad De que el man regrese al canal A seguir trabajando haciendo su burrada Y también suspendieron el programa de televisión Ya está suspendido Hasta nuevo aviso Después de todas las cosas que han hecho Y se ha levantado una campaña De las personas de Los padres De padres De las personas de buena fe Que han recapitulado esos títulos vulgares Vulgares Por eso pienso Que muchas personas Estudiantes Periodistas O lo que sea No deben molestarse Porque Lesslie Frijoles Voy a dar a un canal así Se lo merece Ese canal Se merece lo que tiene Y si usted lo hace viral Es porque a usted le gusta Ver payasadas Y hacer vidas puras payasadas Y nuevamente Yo le pongo la culpa Al canal No al programa De los presentadores Porque si a mi me dan libre vía Y tal vez no soy licenciada en periodismo No voy a saber mis límites No te vas a saber expresar Y no voy a saber mis límites Porque como yo no sé mucho de eso Soy una cualquiera Que me pusieron en un canal Ah pues yo pienso que esto está bien Está hecho la canada Pero es que tal vez Entonces el canal no tiene control de calidad Eso te iba a decir Tal vez el canal no te da No te pone un Como lo acabas de mencionar No te pone un límite O no te dice Ey de esto si puedes hablar de eso no Sino que te deja libre Y al ser falto de educación Y preparación Como periodista o presentador Vas a cometer ese tipo de errores Así que la culpa nuevamente en mi opinión Recae para el canal Totalmente de acuerdo Si no para el canal Pero también en parte Para el presentador En este caso Específicamente para el Porque si sos una persona adulta Sabes que no te puedes expresar De esa manera Ojo No solo de las menores Sino que de nadie vos De nadie De nadie Y peor en pleno 15 de septiembre Como cualquier hombre que pueda decir Me están incitando A que con una menor edad Correcto Que está alcanzable para mi Puedo hacerle cualquier picardía Violación Es incitar violación Y incitar a ser pedófilo Y eso no es posible Entonces para mi si 70 Ponerle 70% culpa del presentador Y el restante para el canal Por tener gente así Sin preparación Yo diría entonces 70% para el canal Y 30% para el presentador Bien Siguiente tema Fajardo Te diste cuenta Que recientemente Hubo un escándalo Hace como unos dos días Acerca de una persona Que se le murió una niña Su hija de 8 años La cual insiste De que su hija Fue envenenada Fue envenenada Por la vecina Lastimosamente Sucede en este tipo De cosas En todo el mundo Al parecer La niña molestaba mucho No se que pasaba Y la envidia Y todo Y ah ok Aparentemente Fue envenenada por la vecina Mira se dice Que la mamá de la niña Tiene un puesto Tiene un puesto en el mercado Ok Había tenido ya varias riñas Con Fanny Carolina Que en este momento Es la acusada De 30 años Y dice que Pues ya no se aguantaba Anteriormente Había intentado envenenar A su otra hija Con un churro No lo logró Y que ahora Le envenenó mortalmente A su hijita de 8 años Inmediatamente Ella dio el grito A la prensa Y dijo yo sé quién fue Fue esta persona Los medios fueron a indagar Y entrevistaron a esta persona A Fanny Carolina Y le sacaron su versión Dice que ella no tiene nada que ver Que si tuvieron sus riñas Pero que ella Para no seguir peleando Se fue de la colonia A otra colonia O sea ella no vive En la Zapote Norte Sino que se fue a otra A la independencia creo Y que ni siquiera Le dio una galleta Ni nada Pero escucha bien Dice Que la abuela De la niña muerta Dice La abuela de la niña muerta Es la que se metía A mi casa A envenenarme la comida A molestarme ¿Qué opinas de eso? O sea me estás diciendo Como que la abuela Más bien fue Que envenenó a la nieta Sin querer Porque la abuela Envenenó la comida De la acusada Ajá Y la acusada Le dio una galleta A la niña envenenada Por la abuela Que relajo Pero Y no hay autopsia Porque bueno O sea porque la autopsia Tiene que sinceramente Murió por envenenamiento Exactamente Ahí van a ver Que fue lo último Que ingirió Y si estaba envenenado Pero están esperando los resultados Sin embargo me llama mucho La atención Que la señora Acusada Fanny Carolina Diga No La abuela de la niña muerta Es la que me envenenaba La comida a mi O sea como que hay mucho Envenenamiento Entraste a tu familia Sí No hay relaciones tóxicas Pero es que así como te digo Me resulta raro O sea ok La abuela venía a meterse A mi casa ¿Cómo se metía la abuela A la casa de la acusada? ¿Por qué se metía también? ¿Por qué se metía? A envenenarle Ok Y si es cierto La historia de Fanny ¿Por qué no le pasó algo a ella? ¿No le dio una enfermedad estomacal? ¿O no sé? A ella o a sus hijos O al perro o al gato ¿Por qué no? Si la abuela envenenaba la comida a ella ¿Por qué a ella nunca le pasó nada? A mi me resulta sospechoso De que la sospechosa Valga la redundancia Diga No Ellas me venían a envenenar a mi O sea como que hay mucho Envenenamiento A mi se me hace que ella está aceptando Un poco de culpa Pero le quiere echar la culpa a la abuela Exactamente Ella envenenó a Natalie La niña la delató antes de morir La niña dijo Fanny le dio chocolate Así que No tiene escapatoria Mejor que se entregue mejor Y que ya Le hagan justicia ya La niña te delató Fanny Carolina Torres Entrégate ya Demasiado el daño que has hecho Y esta mujer es mucho Mucho daño ha hecho Demasiado Envenenó a una niña Que no tenía nada que ver Nada que ver Ella es demasiado lo que hace Ella tiene cuatro años de molestar Yo he llegado a esa escuela A dañar a una niña Esta señora no puede Estarme echando tierra Estar dañándome a mi Solo porque anteriormente Tuvimos problemas Esta señora Luz Marina A mi no me puede echar la culpa De algo que yo no he hecho Si vos tenés tantas disañas Porque mi papi me ayuda a mi Ella no te ayuda a vos Y me hiciste todo el daño allá Nunca haría daño a un niño Jamás Porque yo tengo mis hijos Yo tengo mi hija Nunca le haría daño a un niño La historia de la acusada No concuerda Pues es que es bien ilógico Como que La abuela se metía a mi casa A envenenar mi comida Pero a mi Yo soy inmune al veneno O sea Yo me comía la comida con veneno Y no me pasaba nada Es como que medio raro Es medio raro Pero hasta no mostrar Lo contrario Es inocente No El ministerio público Ya se movió Ya le dijo Medicina Polencia Que quiere toda la autopsia Los resultados Vos sabés Los químicos que hubo Dentro del cuerpo de la niña Pero lo más importante Es que usted No diga a quien le cree A la señora A la madre de la niña envenenada O a la otra A la acusada De parte de quien están ¿Vos de parte de quien estás? Mira Te repito Es algo bien difícil Pero hasta que no se demuestre Lo contrario Pueda que sea inocente O sea culpable Aquí Para mi lo más importante Es que este crimen No vaya a quedar impune Como muchos crímenes Crímenes en Honduras Así es Y ya para finalizar La última noticia viral Hace unos días Nosotros estuvimos compartiendo Con Salvador Nasralla De acordar que Esta semana Sí, sí, sí Hace una semana ¿Te acordás que el lunes Dijo que él te dio Una entrevista Con el famoso periodista? Jamie Bailey Y salió contento Vimos en las fotos De las redes sociales Que él dijo Muy privilegiado Que han estado compartiendo Con él La entrevista Y después sale el periodista Amentándole hasta la madre Vamos a ver un pedacito Del video De todo lo que dijo Este periodista Acerca de Salma El lunes pasó por aquí Un candidato presidencial Hondureño Dos veces Candidato presidencial Un hombre popular De la televisión Se llama Salvador Nasralla Hijo de una chilena No parece hondureño Porque posee Un ego poderoso Robusto Argentino Parece argentino Pero es hondureño Me arrepiento De haber tratado Caballerosamente A este Encubierto Soterrado Aliado De Maduro Este Arlequín Empolvado Que se empolva Él mismo Yo no he visto Nunca En mis muchos años De televisión A un político Que cuando está esperando A sentarse aquí Frente a mí Se maquilla Con un espejito Él mismo Es un autodidacta Del make up Señor Nasralla No se puede ser tan idiota En Corea del Norte Infórmese usted En vez de estar echándose Base y maquillaje Y rimel Y colorete ¿Qué te parece? Mira Desde mi punto de vista A ver Y disculpando A los que si son Es tremenda mariconadra Acaba de ser Tommy Bailey Uy ¿Por qué? Es que Como Elsa Imagínate Vos y yo aquí En este momento Me tenés de invitado En tu segmento Es viral Ajá Y después te salgo Estamos aquí Y después No Es que yo fui a la casa De Fajardo Y Fajardo Me dio una carne cruda Que hasta moscas tenía Y que no sé qué O es que Fajardo Es mala gente Me dio un postre Que tenía mosquitos O sea Si Jimmy Para mí este man Ya tenía el video Este que puso De Nasralla Diciendo que Esto y lo otro ¿Por qué no tuvo Los coyoles bien puestos Y decir Ey Nasralla ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí Venías a decir una cosa Y aquí en este video Papá aquí te lo tengo En tu jetota A ver aquí ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que cuesta después No A mí que no me hagan ¿Qué le pasa? Porque invita a una persona Que está a favor De la dictadura de Venezuela Mire aquí le vamos a mandar El video Usted dice que hasta después Que la persona Yo no le creo Yo no le creo Mira sabes por qué Es que es Vos crees Elsa si vos vas a invitar A alguien A tu programa Vas a hacer una investigación Profunda previamente Antes de que llegue A tu programa Pero hasta O sea Para mí Para mí Que el más El más hecho un cero Ya sabe Tiene todo su derecho A Te repito A hacer una investigación Pero Mi pensar es ¿Por qué no tuvo Los blanquillos De decirle en la cara Salvador Una rara de las cosas Sino que Ahí sí Venía aquí Porque hasta fotos Se tomaron Después de la entrevista Juntito y todo No han borrado las fotos Cabe destacar Que ninguna de las dos partes Ha borrado las fotografías Pero insisto Yo sí le creo Al periodista Yo pienso que hasta Después de que él Le realizó la entrevista Mira la gente es mala La gente le gusta Meter cizaña Mandar cosas Aunque sean del pasado Yo digo de que Le dijeron Pues él no sabe Si este video es reciente O no Y fue cuando Él se indignó Y empezó a decir Todas las barbaridades Que dijo Y realmente Te voy a decir algo Nunca nadie Ha tenido el valor De llamar a Salvador Como lo ha hecho él Le dijo hasta Que se ponía coloretes Le dijo Arlequín en Polvau Muchísimas más cosas Pero es que Mira vos sabes Salvador Narrala Y Salvador Narrala No se pudo defender ¿Qué le pasa a Salvador Que se quedó callado? Es que mira Se le quedó callado Hay que ser un periodista De ese nivel No Porque se asustó De que un periodista De esa envergadura Viniera a bofetearlo De tal manera No dijo nada Fajardo Usted a los periodistas De su país Siempre los denigra Los ve de menos Y siempre los hace ver Ay no ¿Y este quién es? Y que no sé qué ¿Sabes qué? Ahí sí Le faltó mucho Salvador Narrala Y yo tengo que hablar Como periodista Porque a nosotros Los del país Siempre nos ha visto Por encima del hombro Pero a este Se le quedó calladito No es que como Él dice que ha hecho A muchos ¿Verdad? Y se le respeta eso Pero pienso Que en este momento Dios Ha hecho modelos No periodistas Ha hecho modelos Dio unas declaraciones Dio unas declaraciones Y le preguntaron Pero no sé No sé Tal vez porque Como ya baja Campaña política Nuevamente No quiere verse Involucrado En este tipo De escándalos De no insultarlo O decir algo Fuera de orden Porque viene La campaña política Y en campaña política Nadie quiere tener enemigos No yo no sé Pero en lo personal A mí sí me hubiera gustado Que Salvador Narrala Se hubiera defendido Así como le ha dicho A los periodistas De Honduras De su país Así mismo Se hubiera defendido De este periodista peruano Es lo que yo Hubiera querido Lastimosamente Se quedó callado Y lo que lo hizo Era bien mal Porque lo dejó Como que cualquiera Lo puede venir a insultar Me imagino Que en su momento Se va Se va A defender Pero Te repito Para mí Jimmy Actuó de una manera Cobarde A mí que no me da con paja De que ese video Le cayó después No ese video Ya lo tenía Y actuó cobardemente No yo sí creo Que Jimmy Si hubiera sabido Teniendo los garacanes Le dice No No Sea como sea Ah Sabes que fue lo que Dijo Una ratita Que no me acuerdo Porque le hicieron Esa pregunta Así ¿Qué pasó Con Jimmy? Y dice No para mí Fue una buena entrevista Y así como Como vos decís El ego Por aquí Él dijo Ese programa En el que yo estuve De invitado Es el que más rating Ha tenido Puede ser Que lo intimidó También Y bien amigos Hasta aquí Llegamos En el Les Viral De esta semana Gracias Fajardo Por acompañarnos Por emitir tu opinión No gracias a vos Por la invitación Noticias Muy calientes Muy virales Y seguí así Porque siempre tenés Lo más caliente Que está pasando En el momento Eso me gusta Así que amigos Nos vamos hasta la próxima Y recuerden dejar su comentario De cada tema Que hemos tomado Y usted diga Yo estoy de parte De esto o del otro